Sele, ¿y ahí que está poniendo usted? ¿Agua para echar los macarrones? Sí, para echar los macarrones. Vamos a cocer el pollo y después lo cocemos, echamos el macarron y ahí desmanuzamos el pollo y ya lo... Se revuelve. Así esperamos también que todos los suscriptores que van a ver, nos siguen por medio del canal que también apoyemos a Auralia. Que ella sigue grabando por Santa Clara. Y esperando, ¿verdad? Que nos apoyen porque hubieron unos suscriptores que me ponían mensaje por WhatsApp. Y a Susy, ¿por qué ustedes? ¿Será que ya no van a salir porque ahora está grabando Auralia? Entonces yo les respondí a ellos que sí, vamos a seguir, solo que ella también sigue grabando para el canal. Y somos un solo grupo para el canal. Así es. Así que tal vez ella va a hacer, ¿cómo se llama? Que cuando ella pueda también porque... Sí por los niños. Les cuesta mucho. Cuesta. Pero ella está haciendo su mayor esfuerzo por hacer. Para no dejar, ¿verdad?, el canal sin... sin videos. Así es. Y nosotros... Ahora nosotros sí podemos grabar más seguido porque como nosotros no tenemos... tenemos hijos. Pero nuestros hijos ya están grandes, ya no nos impiden salir a grabar, a salir a buscar familias necesitadas, ¿verdad? Y hoy estamos contentos y felices. Así es. Y gracias a los suscriptores que nos han apoyado de muchas maneras. Llego, tía Susi, ese día que me llamó y estaba muy mala, le digo, ¡Usted tome pastilla y tome pastilla! ¡Va, va! Es nada más de tomar que hacer si no me intoxicó. ¡Vaya a inyectarse! ¡Ja, ja, ja! Es que la inyección me da miedo. Ay, pero yo se lo hubiera ido, yo se lo hubiera ido a poner. ¡Ay, no! ¡Da miedo! Solo de ver la uja, y empiezo a gritar. Ya no. Ay, que eso sí es muy cobarde, ¿qué pasa inyección? Yo creo que... se me inyectaron dos a inyección, parece que me oferré. Y el día de hoy, que para eso sí soy cobarde. Para inyección. Yo prefiero inyectarme y no estar trabando pastillas. Y no estar trabando pastillas. Es que lo que pasa es que yo desde pequeña fui muy sufrida. Sí, es así. Entonces ya las agujas, ya la, ya, ya, que de trauma es tanta, ay, ya no. Ya no quiero. Ahorita todo tranquilo, hija. Ahorita gracias a Dios estamos sanos para la gloria de Dios. Pero mira, está como que haces Alfonso por ti. Hoy sí, hoy sí, como que yo fuera sobrina de Alfonso por ti, el presidente. Vamos a echarle la cebollita. Ya salió toda la plaza. Y la sel está picándola. Aquí ya tenemos ya el pollo de los dos. ¿Cómo se descontrola la plaza? ¿Cómo se descontrola la plaza? ¿Cómo se descontrola la plaza? Este, Daili. Este, Germán está payando a un Pedro, un grande a un Pedro Gualvich. Ajá. Es de la librería. 45 días. Ya, sí. Y a Dario, espándanos un canto. No quiero que le cambien, mamá. No quiero que esté triste. No quiero que esté triste por hacer poner la plaza. Que caliente el ajo, ¿eh? Ya. OBRE. Ahora, mire que está en vio. Como que azúcar le denocitamos. ¿Espermundo? Va que sí, bien ruido. Bien ruido. Aquí está el ajo y la cebolla. Si va a hacer leche, se vuelve luego. Saludos a ustedes. Primero es el pollo. La dori. La sandía. Ahora viene el pollo. Aunque ya está cocido. Ya está cocido. Ya quedó bien. Ahora está cocido. ¿Pegas el sartén? Sí. Está bueno. No. 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 Más o más? Más. Va a salir muy fuerte, hermano. Ya. ¿Que yo me acuerdo que ya salía toda la partida? ¿Yo? No, que no. Ella me dejó mi pedazo. Si mi anuelo es horario ocupado siempre está. Si yo siempre te puedo trabajar. Vamos a hacer un dúo con la Celeste. Celeste. Y si hacemos un dúo. O tres. Ok. Dame, dame, dame. Yo te hago la segunda. Y una tacita de chile, ¿Va? Ay. Y a su se me fascina el chile cubano. Si. Es el casamiento, Vaisir. Ya las tengo bien controladas que son el casamiento. Vaisir, ese es el casamiento de los macarrones, Vaisir. Celeste. Te dejo traer a esto ya. Ya la mamá me ha tallado. Ya la mamá me ha tallado. ¿Está limpio de agua? Si. Tiene más juguito. Como no le... Como no le... Le ponemos un... De... Cimiento, va. ¿Tú estás? Yo me llevo muy chiquita la gente que está en el centro. No le tengo sopa de gana. ¿Tú estás lleno? Ah, bueno. Ya me rezo, mija, que te pesado oscó. Ay, yo ya no... Oye, tía, Boris. Ya, mija. Ya, mija. Ya, mija, mija. Ya, mija. Ya, mija. Ya, mija. si nunca trabajamos porque todo es un trabajo todo es un don que dios nos da vamos a cantar mi corazón contento está mi corazón contento está mi corazón contento está porque el señor ya me salvó mi corazón contento está mi corazón contento está porque el señor ya me salvó oh gloria a dios ya me perdí qué feliz o qué feliz se siente el alma con jesús por la paz la paz otro puede otro puede dar el abde bien ser usado ya no hay tristeza ya no hay dolor para los cristianos para los cristianos que alaban al señor vamos a poner ensayar diario no me dicen que comer sandía entonces en la casa de oración se siente bien dulce está como que le he echado azúcar en la sandía que le cierre la garganta eso es el alma en la casa de oración se siente gozo aquí no estamos en la casa de oración va pensamos en mi casita mire mi cocinita muy humilde en la casa de oración se siente gozo porque cristo mora aquí porque cristo mora aquí en la casa de oración se siente el gozo cantemos el que dice hay un pueblo que vive muy feliz hay un pueblo que vive muy feliz ese pueblo es el pueblo de dios ese pueblo vive así porque un día conoció a jesús mi salvador ese pueblo vive así porque un día conoció a jesús mi salvador prepárate pueblo ya viene tu rey prepárate pueblo ya viene tu rey ya vienen las nubes con su gran poder prepárate pueblo ya viene tu rey mi alma volará mi alma volará al son de la trompeta mi alma volará al son de la trompeta mi alma volará muy bien